...en general, pero no he leído el documento, pero si algunos han opinado sin ser expertos en las cuestiones tecnológicas, yo voy a ser experto en hablar del documento sin haberlo leído. Y me voy a referir a eso en función de los ecos que ha producido este documento, que veo que han fervorizado a mucha gente y ha apasionado al mismo. Pero, como un espectador neutral, por no haber leído el documento, debo decir que he escuchado atentamente las alocuciones de Andrés Repar primero y el resto de los que vinieron después, y me parece que el estilo carta es que los que elaboraron el documento, que por suerte no conozco a nadie, ni de un lado ni del otro, en relaciones interesadas, debo decir que debería reconsiderarse el documento en función de que las objeciones que se han hecho me parecen interesantes. Lo digo a esto, a los efectos de que se baje el tono del apasionamiento que ha mostrado el último documento, documento, que me ha parecido interesante porque debe ser muy interesado en que el documento se apruebe. Debo decir además que Barsaki es una institución, el nombre de Barsaki es un nombre que es una bandera para nosotros. Barsaki, cuando habla de estilo tecnológico, además de lo que ya dijo el compañero, me parece que está hablando de la noción de estilo que se difundió enormemente en el campo del arte, justamente tratando de sacar la noción de estilo de la banalidad de la moda. Para muchas personas estilo es el estilo que me corto el pelo, el estilo de la ropa que me compro. Pero esa noción de estilo es una noción de estilo muy singular que ya ha pasado además de moda, y por eso si se lee la noción de estilo desde esa perspectiva está equivocada. La noción de estilo tiene que ver con cuestiones vitales de un proyecto social de una comunidad. No es una cuestión banal la noción de estilo, y mucho menos como la usa Barsaki. Por lo tanto me parece que este documento, que hace profundamente a muchas cuestiones, creo que tiene un fundamento, las objeciones que se han del reparto y me parecen atendibles y que hacen, no solo a las relaciones que él hace entre lo apolino y lo dionisíaco, el puro placer de lo dionisíaco, la presidenta es apasionada de los dionisíacos, los que son racionalistas, y en ese sentido es verdad que hubo un socialismo soviético que en un momento creyó que con los principios de Hegel se resolvía la agricultura, y después resulta que fue un fracaso. Hay ciertas cosas que hacen a las especificidades disciplinarias que deben ser atendidas. Pero creo que tiene mucho más que ver también con la cuestión de la filosofía y el conocimiento, con los problemas de la verdad, porque la ciencia, una compañera habló de la cuestión de la ciencia, hoy en día ya hay una cartografía de diferentes epistemologías, y por ejemplo nosotros en el campo de la arquitectura no estamos buscando la verdad, sino que estamos buscando que se generen ideas que resuelvan problemas. Y entonces esas ideas que resuelven problemas, por ejemplo, en la falta de agua en África, es un problema. Y hay un proyecto que realizó una serie de diseñadores que son unas especies de bombillas especiales para tomar agua donde hay chascos de agua embarrada, y el agua sale depurada. ¿Dónde está la verdad ahí? ¿Hay verdad o es mentira? ¿Es falso o verdadero? No. Ha resuelto un problema fundamental para los africanos, y nosotros tenemos miles de problemas fundamentales que son necesarios de resolver mediante ciertos diseños, que no son diseños importados porque la NASA no se va a ocupar de nada de estos problemas porque no le interesan. Entonces nosotros, bueno, me parece que tenemos que adecuar nuestras investigaciones y nuestras tecnologías también a cuestiones que tienen que ver con una filosofía y conocimiento que sea nuestra y que esta idea de desobediencia epistémica o de investigación adecuada a lo nuestro me parece que es fundamental y en ese sentido está dicha la noción de estilo tecnológico. Y nada más, ya que se mencionó mucho a la NASA, diría que hay que agradecer no a la NASA sino a la Nata en sus últimas intervenciones que han sido bastante liminares. Nada más.